Este sábado 14 de octubre tendrá lugar un eclipse solar anular y que recuerde mirarlo, que mirarlo directamente puede ocasionar pérdida total de la visión y siga las recomendaciones para observar el eclipse sin correr riesgo. Ahí observamos en pantalla las recomendaciones que nos da el Sistema Nacional de Protección Civil y diversas instituciones del país para que pueda seguir este eclipse a través de estas recomendaciones. Una de ellas es que para la observación del eclipse es necesario equipo adecuado y certificado para no causar daños a nuestra vista. No utilizar gafas de sol, filtros polarizados y tampoco películas de collar expuestos ni ningún tipo de filtro fotográfico. Es parte de las recomendaciones que dan las autoridades del país para poder observar este eclipse anular.